Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, jueves 15 de julio. Empezamos a grabar a las 8 y 25. A estas horas, pues parece que vamos a tener otra vez una apertura moderadamente bajista en Europa. Una Europa que no se aclara en los últimos días, está muy atascada, intentó llegar al techo del canal alcista, pero no está pudiendo con él. Y todos los índices están parando ahí en esas alturas y de momento pues no pueden pasar. Así que hoy pues moderadas bajadas otra vez. Hay muchas dudas respecto a la inflación. Ayer Powell intentó templar gaitas, más o menos medio convenció al mercado, dijo claramente que el mercado laboral aún no ha mejorado lo suficiente como para que la Reserva Federal pues empiece a tomar medidas. También dijo que la inflación era transitoria. Luego le acosaron los congresistas y al final dijo que hombre, que seguro no estaba, ¿cómo va a estar seguro? Con ese 5,4% que tienen ya de inflación. Que seguro no estaba, pero que él seguía pensando que lo más probable es que la inflación fuera transitoria. El mercado tiene muchas dudas. Ya no termina de creerse lo que dice la Reserva Federal del todo. Y cada vez está creciendo más el campo de los analistas y yo personalmente creo que me estoy empezando a incorporar a ese campo pues que piensan o pensamos que lo más seguro, aunque nadie está seguro de nada evidentemente, que lo más seguro es que ni para unos ni para otros. Que efectivamente hay muchos factores transitorios, clarísimamente, que hacen que la inflación pues pueda ser en parte, en una buena parte transitoria. Hay cosas como lo de los coches usados y demás, que es una clara comparación con bases muy negativas y eso se pasará. Pero por otro lado vemos que hay cosas que son permanentes. Entonces, ¿cómo se soluciona ese dilema de que ambas partes tienen razón? Pues lo más normal tiene toda la pinta de que efectivamente, como tienen razón en parte, la inflación no suba mucho o luego baje, pero que también va a ser dificilísimo que la inflación se mueva por debajo de la zona 3-4%. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, lo normal es que la inflación se quede alta más o menos en ese tramo. Así que, ni transitoria del todo, ni terrible del todo. Complicado, en suma. Bueno, pues esto es un poco mi opinión. Luego ya es lo que piensan algunos. Luego ya veremos. Igual puedo cambiar pasa mañana, porque esto está muy difícil de analizar. El euro sube 0,08, parece que se ha calmado ya, después de los últimos sustos. Los bonos a lo suyo, que es subir con mucha fuerza y otra vez, pues los bonos al alza. El futuro del bono americano está en una rentabilidad del 1,33%. Hemos vuelto al mismo nivel donde estábamos antes, con lo cual el mensaje de los bonos sigue siendo el mismo. Techo de crecimiento, inflación que no se desmadra y mensaje a la Reserva Federal de que ustedes tienen el tipo neutral de la economía muy bajo y no pueden subir los tipos de interés porque se la cargan, porque aún no está preparada para eso, a pesar de los excesos de liquidez que están montando burbujas por todos los sitios. Esta subida de los bonos, pues vuelve a ser importante y si se desmadrara mucho, pues hay que tener en cuenta que el mercado se asusta si empiezan a descontar excesiva caída del crecimiento. Lo importante está que donde se está partiendo el bacalao es en el aspecto técnico. Otra vez, el futuro del bono americano a 10 años choca contra la media de 200. En la primera ocasión no pudo pasar, ya está el segundo intento, ya nunca se sabe. Más o menos, entendemos que si rompe este máximo anterior, el mercado consideraría que está pasando la media de 200 y podrían incrementarse la subida. De momento, otra vez presionando al alza. En el Wall Street, pues planos, no hay muchas novedades. El Nasdaq está frenando una y otra vez los intentos de subida del SP500. Del SP500, este SP500, porque el RSP500, que es el indicador o el ETF de igual ponderación, ni de coña está siguiendo lo que está haciendo el SP500, que está muy distorsionado por la tecnología. Miren este gráfico, el SP500, y miren aquí en el segundo el ratio entre el SP500 de igual ponderación y el normal, desde primeros de junio, no para de bajar. Es decir, el SP500 está subiendo única y exclusivamente por la tecnología, que le pondera mucho en el índice y punto. Punto de sagunto, ahí se acabó la historia. Si la tecnología cede, el SP500 cederá. Y si la tecnología siguiera subiendo y fuera capaz de romper ese nivel donde se está atascando que tiene en la zona de 15.000, pues lo normal es que el SP500 se fuera a cumplir el objetivo contra el techo del canal alcista, lo más normal. El oro sube 0.42, otro que también está chocando contra la media de 200. Atención, ahí lo tienen, justo encima, nivel muy importante, es muy difícil pasar a la primera, ahí va el aviso. Y el petróleo bajando 1,44, pues un poco asustado porque parece que pueden llegar a un acuerdo de subida de producción. Emiratos Árabes y Arabia Saudita, después de haberse peleado en la última reunión, han vuelto a negociar y parece que podrían llegar a un acuerdo. Hemos tenido datos de PIB en China que, pese a que entre trimestres ha salido mejor de lo esperado, el interanual ha quedado por debajo de lo esperado. Sin embargo, producción industrial y ventas al por menor, todo de China, ha quedado mejor de lo esperado. En Estados Unidos parece que el plan de Biden de 3,5 billones de gasto es considerado por los republicanos como un auténtico despilfarro y algunos demócratas como Manchin dice, perdón, que tiene dudas y que necesita ver los detalles. Traducción que no lo ve muy claro y que seguramente no lo va a apoyar. El Nikkei ha bajado con fuerza 1,25% porque en Asia el temor al virus sigue incrementándose. Llevan unos procesos de vacunación muy retrasados respecto a Europa y a Estados Unidos. Las divergencias pues ahí siguen, ya las hemos visto y por todos los lados. Cada vez hay menos valores acompañando los índices a máximos. Pues ayer se dio la paradoja que el Nasdaq en determinados momentos de la sesión subía mucho, un 0,8 cuando chocó contra el 15.000 y había más valores tocando mínimos de 52 semanas que valores tocando máximos de 52 semanas, lo cual pues no parece que sea precisamente muy normal. Nada más, muchas gracias y seguimos informando durante todo el día. ¡Gracias! ¡Gracias!